Música Seguimos en Dinámica Informativa por Canal 35.1 de la TDA, somos Sonda TV y seguimos con invitados que han venido hasta los estudios, ahora tenemos la presencia del Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rawson, el señor Elías Robert, Elías me da mucho gusto saludarlo, ¿cómo le va? Gracias Raúl, ¿cómo anda? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, para hablar de un tema que seguramente va a resultar muy interesante para los amigos televidentes, que es la Escuela de Manejo, que se va a poner en vigencia ahora en la Municipalidad, ¿a partir de cuándo? Bueno, sí, arrancamos, hoy hemos habilitado las inscripciones, hoy ya dejamos habilitado el link para que los raucinos que quieran hacer este curso puedan inscribirse. Y los cursos empiezan a darse a partir del lunes en la semana que viene. Bueno, sé que la demanda, o por lo menos las consultas, ha sido espectacular. Sí, estamos muy contentos con eso, la realidad es que ahora ya hemos superado casi las 2.000 consultas de ciudadanos de Rawson que quieren hacer este curso. Realmente es un proyecto que nació, lo charlábamos con el Intendente al principio de la gestión, cuando asumimos que veíamos muchos chicos que estaban haciendo prácticas de manejo para ir a sacar la licencia de conducir en la calle. Entonces con el Intendente hablábamos y decíamos, bueno, ¿por qué nosotros no podemos dar desde parte de la Municipalidad, con el equipo de seguridad vial, que es un equipo que trabaja todos los días, que tiene todos los conocimientos, poder dictar estos cursos? De ahí surge esta idea, este proyecto, bueno, propio a este tema de la pandemia, una cosa o la otra, bueno, nos demoramos un poquito en poder desarrollarlo, pero por suerte ya esto está habilitado y activo. ¿Por qué es muy necesario? Porque realmente vemos en la calle que se cometen muchas infracciones, la gente maneja realmente muy mal. Uno dice, es común escuchar, los sanjuaninos manejamos muy mal. En realidad en el país se maneja mal, tenemos índices muy altos en el país, San Juan también, por eso la cantidad de accidentes de tránsito. Y esto es una forma de repeler. Seguro, seguro. Esto, a ver, esto es una herramienta más que nosotros aplicamos en este plan de gobierno que Rubén lleva ahora adelante, que es laburar muy fuerte el tema de la seguridad vial. No solamente con la escuela de manejo, que obviamente esto trabaja a ser, por así decirlo, en carácter preventivo, de que quienes vayan a adquirir la licencia de conducir realmente tengan la capacitación correspondiente. Y sepa, porque vos sabés, Raúl, que cualquier persona que hoy adquiere una licencia de conducir y sube a un auto, realmente si no sabe conducir o realmente no respeta las normas de tránsito, atenta contra la vida del ciudadano. Es un arma. Es un arma. Un auto es un arma. Por eso realmente es algo que no hemos puesto fuerte y no hemos involucrado. Paralelo a un montón de actividades más que estamos trabajando con respecto a lo que hace la seguridad vial. Un equipo de 15, 20 personas que pertenecen al municipio, que realmente aprovecho el momento para felicitarlos por el trabajo y el compromiso que tienen. Cuando nosotros planteamos esta idea con el intendente de poder desarrollarlo, realmente se pusieron todos a disposición de esto y lo han tomado propio. Estamos muy contentos. Además de eso, del impacto que ha generado y la cantidad de gente, de vecinos de Rauson que hemos visto que realmente quieren sacar el cambio. Claro. ¿Dónde se va a implementar? ¿Cómo se va a implementar? Hay un equipo de profesores que van a estar a cargo de varios turnos, ¿no? Exactamente, sí. Los cursos se van a dictar en el nuevo complejo cultural y deportivo a la superiora, que está en lo que es el conector sur y superiora, valga la redundancia. En la parte del estacionamiento, ahí hemos formado lo que es la pista de manejo para generar la parte práctica. El curso tiene dos etapas, lo teórico y lo práctico. Lo teórico, hemos equipado unas aulas que están dentro del complejo, dos aulas donde se van a dictar esta parte. El curso dura dos semanas, en lo cual tienen cinco clases, ¿bien? Lunes, miércoles y viernes y martes y jueves de la semana siguiente. Es una clase que va a durar dos horas más o menos cada una, en donde van a estar en la parte teórica y la parte práctica. Vamos a hacer mucho hincapié en esto de la parte teórica para que realmente quienes vayan a hacer el curso aprendan bien lo que son el tema de las señales de tránsito, de qué hacer en caso... A ver, porque hay modalidades de manejo que también son preventivas a decir, bueno, qué hacer en caso de que pincho una goma, voy andando y se me pincha una goma, pierdo el control del vehículo, hay un montón de cosas que es necesario trabajar. Accidentes que suelen pasar. Exactamente. Bueno, el dictado va a ser así, estamos también, eso quería comentarte, que es algo que ha surgido hace poco, también estábamos viendo la posibilidad de incluir ahora también dentro de quien vaya a hacer el curso, que en ese curso tenga un poco de capacitación con respecto al tema de perspectiva de género. Que es una política que el intendente también está llevando a cabo, que es muy importante, en donde vamos a aprovechar, ya que vienen los chicos a poder hacer este curso con nosotros, también incluir esto, que ya se viene dando, pero bueno, hay un trabajo ahí en conjunto para poder desarrollarlo que nos parece muy importante. Bueno, los requisitos de mayor edad fundamentalmente, ¿no? Requisitos de 17 en adelante. De 17 años. Exactamente, que es más o menos lo que está pidiendo, no más o menos, es lo que pide MICAR. No hay límite de edad. Bien. Tiene que ser, por el momento, la primera etapa que estamos habilitando va a ser para, obviamente, solamente gente de Rawson, por una cuestión de capacidad. Claro, claro. Es muchísima la demanda. Claro. Entonces vamos a arrancar por el departamento nuestro. Eso se acredita por la dirección. Exactamente, por el DNI. La inscripción es un link que está puesto ahora en la página oficial de la municipalidad y también lo vamos a distribuir, ahora te lo vamos a dejar también para que lo puedas pasar. En ese link llenan el formulario, nombre, apellido, un correo, un teléfono para poder comunicarnos y, nada, acreditar solamente que son en el momento de... Gratuito. Totalmente gratuito. Bien. Tienen que tener movilidad propia. Sí. Estamos en proceso y el plan es poder adquirir el autopiloto para quienes no tengan la movilidad. Es un auto que es de doble comando, que tiene un proceso complicado de conseguir, pero no quisimos postergar más la apertura de esto, así que iniciamos ya con quienes tengan movilidad, tanto motos, autos o profesionales. Claro. Tenemos dos instructoras que se han incorporado hace poco con unos currículum, la verdad, que impecables, que van a estar dictando los cursos, la verdad que estamos muy conformes con ese trabajo que van a hacer. O sea que van a ser, repetime los días, ¿qué van a ser? ¿Lunes? En realidad van a ser lunes, martes y miércoles a quienes vengan a hacer el curso y en la semana siguiente va a ser martes y jueves. Y jueves. Y viceversa del otro lado, o sea, martes y jueves y al revés. Para poder, porque tenemos que obviamente trabajar todo esto siempre respetando el tema de lo que estamos viendo ahora, que es la pandemia, no podemos hacer cursos de mucha gente. ¿Cuántas clases prácticas y cuántas teóricas? Exactamente las mismas. Son cinco clases, mitad práctica, mitad teórica. Perfecto, perfecto. Bueno, yo tengo carnet de conductor, dice Marta, pero poca experiencia y sufro de amaxofobia, miedo al conducir. ¿Puedo ir? Sí, puede venir. Puede ir. Puede venir. Nosotros en esto no estamos solamente enfocados en quien quiera ir a sacar la licencia de conducir. Insisto, el plan de esto es trabajar en lo que hace a la seguridad vial. Así que todo aquel que realmente quiera aprender a manejar, tenga carne o no, que quiera realmente, como en el caso de Marta, sí va a ser bienvenida y podemos trabajar con él. Porque no logro subirme mi auto sin entrar en pánico, dice. Bueno, eso es propio de los que saben manejar, pero tienen poca práctica. Exactamente. Lo bueno que tiene esto es que la pista está totalmente cercada, cerrada con toda la seguridad, y hay todo un equipo de seguridad vial que va a estar trabajando junto a quienes están conduciendo. Así que las medidas de seguridad van a estar permanentes. Sí, tenemos que hablar de algunas infracciones típicas que ustedes notan en el departamento de Rausen. ¿Cuál podemos nombrar? La temaforización en rojo es una. Sí. Que es una de las que más se repite. Y después hay algo que no solamente se ve en Rausen, sino se ve en San Juan y en Argentina, que es muchas veces no tener el respeto al peatón. Bien. A veces eso es algo importante que hay que empezar a trabajarlo. Siempre tenemos que velar por quien hoy está más desprotegido, en este caso en la vía pública es el peatón. Bien. Entonces, también notamos mucho lo que es no respetar a veces los límites de velocidad. Sí. Tomamos esa iniciativa de que vemos un poco sola la calle. El amarillo no existe prácticamente para la gente. El amarillo es aceleremos un poco más para ver si podemos poder pasar. Son pequeños errores que al fin y al cabo no nos damos cuenta en el cotidiano. Y ni hablar de lo que hace hoy al uso del celular. Sí. Ah, bueno. Que eso realmente es importante. Sí. La gente no entiende que durante el manejo no tiene que atender el celular. Y es lo primero que hace. He visto muy linda señalización en algunos semáforos que acompañan unas luces que acompañan el rojo, amarillo y verde. Bandas LED. Sí, bandas LED. Sí, sí. Rubén ha puesto eso en Marcia también. Para tener mejor visualización, además de eso que genera otra imagen, la verdad que es algo... No, 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 realmente muy vistoso, muy bien. Eso, eso, la idea es que estén en todos los semáforos de Rawson. La idea es ver si se puede hacer en todos los semáforos. En todos los semáforos. También estamos trabajando paralelo a esto que te decía dentro de este plan que Rubén viene llevando a cabo, es el tema de pintura y demarcación vial, cordones, sendas peatonales. Se están instalando semaforizaciones en la medida que se puede. Y el equipo de seguridad vial también está generando campañas de trabajo para concientizar sobre esto. También quería remarcar algo, Raúl, con respecto a la buena colaboración que hemos tenido hasta el día de hoy con respecto a la Secretaría de Tránsito y Transporte de la provincia. En esto también aprovechar y recalcar esta voluntad de laburo que han tenido con nosotros, que han estado asesorándonos y que vamos a estar trabajando juntos. La idea de esto es generar una inauguración simbólica, más allá de que ya la escuela va a entrar en actividad el lunes que viene, en los días de la semana que viene, poder generar y poder también llevar a recorrer, invitarlos a todos a que recorran y que vean cuáles son las diferentes actividades de lo que se puede ir haciendo ahí. Bueno, a nivel gobierno también han estado trabajando sobre el tema de tránsito con gente, con infractores. Sí, muchísimo. Un trabajo muy lindo lo que están haciendo. Bueno, muy bien Elías, un placer recibirlo. Vamos a estar en contacto permanente aquí en adelante para todo lo que quieran contar. ¿Cómo, como Secretario de Gobierno, cómo está empezando la campaña? ¿Cómo estamos empezando? Con muchas ansias a quienes nos gusta hacer política. Y expectativas, me imagino. Muchas expectativas, lógicamente. Pero a quienes nos gustan hacer política, sí. La verdad que muy contentos. Estamos dentro de un frente. Creemos que estamos poniendo la mejor propuesta sobre la mesa en un trabajo alineado y que es necesario hoy con todo esto que está sucediendo. Así que, bueno, armando todo y viendo cómo se ve desarrollando. Una campaña rara, distinta, muy distinta a lo que uno viene acostumbrado. Pero bueno, vamos a intentar llevarla de la mejor manera posible. Seguro. Bueno, vamos a estar hablando de eso en las próximas emisiones. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Vamos a una pausa después de dialogar con el Secretario de Gobierno de la Municipalidad, Rausen. Y luego seguimos con más Dinámica Informativa por Canal 35.